Me siento orgulloso y para servir a la ciudadanía y a todos. Pues para mí significa lo mejor, me siento bien porque me gusta el trabajo. Estoy algo nerviosa, pero muy contenta y me siento muy orgullosa. Excelente, orgulloso porque he cumplido una de mis metas para salir adelante y más que nada para traer la paz y la justicia aquí a Salomeca. Otro trabajo bien hecho.